Nosotros estamos sin luz desde septiembre del año pasado, nos dieron dos plantas y así funcionamos durante todo el año con las plantas. Ya cuando empezó la pandemia, que la escuela cerró en marzo, ellos entendían que no hacía uso tenerlas. Me enteré esta mañana y de casualidad, porque un compañero del muelle me llama y me dice, ¿sabes que el secretario viene para bien? Que digo, imposible, porque no tengo ni siquiera un correo electrónico. Llamo a una persona a la región de Humacao y le pregunto, ¿el secretario va a entregar las computadoras? Porque sigo otros compañeros directores de la Isla Grande, que sí han recibido computadoras nuevas de cajas de paquetes. Mi compadre es director de una escuela en Villalba y él me envió su foto. Tengo una gran amiga en una escuela en Nahuabo que ayer mismo recibió, hizo su cervicarro, todo era nuevo. Y le digo, pero qué raro que vienen para Vieques. Llamo a la compañera de la superior, desconocida, llamo al compañero de las escuelas Montessori, porque mi escuela es montessoriana también. Y me dice, no, Miss. Cuando del municipio me preguntan que si tenía conocimiento, les digo, no. Y me dice, ¿vas a ir a la 20? Le digo, no, es una falta de respeto. Que yo asisto a una actividad donde no fui convocada. ¿Cuál fue la logística? Desconozco. Entiendo que si el secretario se encuentra en Vieques, lo gusto era que viniera a ver en las condiciones que nosotros estamos. Haciendo un trabajo sobrehumano, porque aquí el almuerzo sale. Nosotros, nosotros somos una de las escuelas más pobres de Vieques. El nivel de pobreza de nosotros, si no es el más elevado, compite quizás con el de las escuelas del campo. Aquí la matricula de nosotros es de mucha necesidad por las diferentes barriadas que nos rodean. Tortuguero, Lucida Franco, Villa Hugo, Montesanto. Mis niños aquí no reciben reportación escolar, sus papás los traen. Porque realmente es la comunidad per se a la que nosotros servimos. Y aún así nosotros, yo me considero que esta es una de las escuelas de una educación de excelencia. Mis maestros están dando el máximo. Nosotros los módulos prácticamente ni los estamos usando. Porque no me parece justo que yo imprima un módulo, se lo envíe a un papá y le diga, toma, para que estudie. No. Tengo unos maestros en las casas que están dando clases por team, que están dando clases por WhatsApp, que están creando sus propios videos, que están haciendo clases en PowerPoint, utilizando el mapa curricular, la unidad que corresponde. Y sí, no puedo quitarle méritos al módulo, pero no es una herramienta simplemente para que el niño se guíe. Porque entonces sería muy fácil imprimir los módulos, decirle al papá, edúcalo tú. No. ¿Y dónde va a quedar mi servicio como maestro? ¿Dónde va a quedar la calidad de mi escuela? Si yo me convierto en una escuela del montón, que lo que hace es imprimir módulos y entregar. No. Mis maestros tienen la capacidad de dar clases donde estén. Estoy aquí atada y esperando que hoy, que era un buen día, que el secretario viniera y me conociera porque él ha hablado conmigo por teléfono. Y él sabe mi situación, pero me hubiese gustado tenerlo de frente y que sintiera mi dolor. Porque me duele. Me duele ver en las condiciones que estoy. Que están mis maestros. Que tengo un maestro que decidió retirarse porque no puede. Y ver cómo los niños intentan. Y los papás tampoco pueden. Entonces llega un momento que la impotencia te invade y uno no sabe qué hacer. Pero hay que venir todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!